Ella es bella, igual que una estrella Ya un hombre lo vuelve de cera Y apuesto tu mirada en el hombre que ama En el hombre que ama Nada la detendrá por ganarlo Macumba, Macumba, tu rol lo aclamarás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va atrás Tu margen de hechizo, él es el mamá Ella vive de amores vertidos Porque dice son más divertidos Pero a ti nunca te se mira y no se toca Se mira y no se toca Pintado con besos de mi boca Macuba, Macuba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macuba, Macuba, esta vez no va atrás Tu magiante hechizo, él es tema Macuba, 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 tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macuba, Macuba, esta vez no va atrás Tu magiante hechizo, él es tema Macuba, Macuba, Macuba Ella ronda las altas estrellas Con sus calles de estrellas Cierta vez mi amor, te enteras tu encanto Tienes que verás tu encanto Porque él me ama y yo lo amo tanto Macuba, Macuba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macuba, Macuba, esta vez no va atrás Macuba, 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 esta vez no va atrás Macuba, Macuba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macuba, Macuba, esta vez no va atrás Tu magiante hechizo, él es tema Macuba, Macuba, tú no lo atraparás Macuba, 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 Macuba Gracias por ver el video.